Muy buenos días, queridos vecinos de Camino Real, La Victoria. Gracias por recibirnos con agravía, con alegría, porque eso nos da impulso, nos da las fuerzas para poder seguir trabajando. Tuvimos el encargo de cuatro años de trabajo, estamos culminando el primer año, mes en el cual seguramente tenemos que hacer un balance de todo lo que se ha avanzado hasta la fecha. Siempre hay mucha gente que dice, pero alcalde, la gente no sabe, no sabe qué es lo que estamos haciendo. Y hay mucha gente que quiere aprovecharse de ello, y por ahí dice, si no he hecho nada. Y creo que acá el vecino puede decir claramente lo que se ha estado trabajando. Y los dirigentes saben perfectamente que para que se pueda llegar a esta etapa de colocar la primera piedra, han tenido que pasar meses, años, a veces décadas, como es el caso de Camino Real. En Camino Real tuve la oportunidad de llegar aquí hace muchos años atrás, creo que el año 2011, cuando pidieron la ampliación de las redes de agua y desagüe. Y yo como trabajador de Mapica, en aquel entonces hicimos la ampliación de las redes de agua y desagüe. Pero quedó pendiente el otro sector, que porque no tenía pendiente, no se pudo hacer en ese momento. Y allí tuve la visita de nuestro amigo, ¿no? Quien fue justamente a pedirnos, de Rubén Peña, que cómo podíamos hacer. Y comenzamos a trabajar y sacamos en ese entonces un proyecto de inversión pública que entiendo que en su momento se trabajó. Bueno, eso, mire, cuántos años ha pasado para poder llegar a este momento. Luego yo me fui a trabajar en la tinguiña, he regresado de trabajar en la tinguiña y Camino Real seguía esperando. Hemos vuelto en campaña, nos hemos comprometido y hoy, después de tanto trabajo, lógicamente nos da toda la alegría. Por eso, los pobladores de Camino Real pueden dar fe de que para poder llegar a esta etapa hay que trabajar mucho. Hay cosas que no se ven, hay cosas que tienen que transcurrir. Por eso hoy con alegría desde aquí al pueblo de Ica le decimos, vamos a seguir trabajando, como ya lo hemos venido realizando. Por eso pido fuertes palmas para todo nuestro equipo de trabajo, por todos los dirigentes que han hecho todo su esfuerzo para poder llegar a este momento. Y seguramente ustedes están cerca aquí a la avenida José María Egure. Pronto se va a unir la avenida La Victoria con San Joaquín, con una doble vía en la avenida José María Egure. Vista que en este momento estamos avanzando, ¿no? Y ustedes dirán, para llegar a esa etapa, ¿qué cosas se tuvo que hacer? Hemos trabajado esos meses, esos tiempos, para que pueda ejecutarse esa obra. Además, pronto vamos a unir la victoria con Tierra Prometida. Y también por el Guayabo vamos a ingresar a Tierra Prometida. De esa manera vamos a aliviar el tránsito en lo que es la zona del hospital regional. Ya estamos elaborando los expedientes. Esos proyectos que les estoy mencionando son nuevos. Es decir, cuando nosotros hemos llegado no hemos encontrado ni siquiera la idea. Es decir, a nadie ni siquiera se le había ocurrido hacerlo. Nosotros como autoridades tenemos la obligación de mirar más allá, de ordenar los estudios que la ciudad necesita. Y en ese sentido ya estamos proyectando esos trabajos. Y quiero aprovechar hoy día también para darles una noticia que ustedes van a ser testigos. Aquí en el barrio Santa Rosa. El barrio Santa Rosa, ustedes saben que hay una zona que está asfaltada. Pero hay otra zona que no está asfaltada. La calle Libertadores y todos los pasajes. En los próximos meses, yo espero que será pues acá en un par de meses, debemos de estar iniciando. Así como están con la alegría hoy, yo debo de estar pronto ahí en el barrio Santa Rosa, en la calle Libertadores, porque en este momento estamos licitando la obra para hacer realidad las pistas y veredas en ese sector. Y yo quiero aprovechar porque veo a la señora preocupada, ¿a qué hora, a qué hora? Todavía me queda media hora de discurso. Pero Ingeniero Arango hay que trabajar acá también, ¿no? El proyecto de pistas y veredas aquí en Camino Real. Gracias. Bueno, los Juárez ya se están elaborando en los estudiantes técnicos. Tanto en los Juárez como en, la otra zona es, los Espinos. Se están haciendo dos proyectos, eso sí ya tiene más avance, ¿no? Y en ese aspecto se está trabajando igualmente todo ello. También debo de decirles que aquí en la cuarta etapa de San Joaquín estamos haciendo un complejo deportivo. En un espacio pequeño, pero que siempre es bueno para la población. Pronto, los próximos días, igualmente, yéndose allá al parque industrial, vamos a faltar lo que es la urbanización Las Dunas. Allí donde se han renovado las redes de agua y desagüe, ese proyecto ya se encuentra en plena licitación. Es decir, estamos haciendo obras en todos estos sectores. Y si nos vamos un poco más allá, en el cruce de San Joaquín, en el local de los bomberos, va a ver que ahí hay una losa deportiva. Y si usted observa ahora, la losa deportiva se está trabajando. ¿Quién está trabajando? La Municipalidad Provincial de ICA en este momento está construyendo un polideportivo en ese sector. Por eso, todos estos vecinos que se están beneficiando lógicamente no van a decir, pues, que no estamos haciendo nada. Y también debo de decirles, el 29 de diciembre de este mes se va a otorgar la buena PRO para el proyecto de Cámara de Seguridad para ICA. Es decir, vamos a instalar Cámara de Seguridad en todos los días. Y si se preguntan, ¿y dónde va a quedar la central de monitoreo? Ahí en la Panamericana, donde estamos haciendo, al costado de los bomberos, el complejo deportivo. Más allá tenemos un terreno, ahí vamos a hacer toda la caseta de monitoreo. Agradeciendo igualmente a nuestro gobernador, Roque Hurtado, él con su buena voluntad, en obras por impuestos, más de 65 millones. Desde aquí, nuestro saludo al doctor Roque y fuertes aplausos de los vecinos de la Comisión Real. Gracias.